El tres veces mundialista y tricampeón de la Premier League con el Chelsea, el mediocampista inglés Frank Lampard puso fin a una espectacular carrera de 21 años a pesar de recibir ofertas para continuar en las canchas. Tras 21 años increíbles he decidido que es el momento adecuado para terminar mi carrera. A los 38 siento que es el momento de comenzar el próximo capítulo en mi vida, anunció el volante mediante un comunicado. El último equipo donde militó fue el New York City de Estados Unidos y durante su trayectoria como jugador conquistó varios títulos destacando tres ligas Premier de Inglaterra, una Champions League en 2012 y una Eurocopa League en 2013, todas ganadas con Chelsea. Lampard se enfocará en seguir ligado al mundo del fútbol en la faceta de director técnico, por lo que tomará un curso de capacitación como estratega y dedicarse de lleno a labores en el banquillo.